Bueno pues estamos en una habitación doble en el Hotel Jardines de Lorca Está bastante bien ubicado el hotel Y esta es una habitación doble, una cama bastante grande Tiene esto que a mí me encanta, que al final está bastante cómodo si por ejemplo quieres ver la tele La habitación, bueno, pues tiene todas las facilidades Tiene su caja de seguridad, su armario Aquí para poner las maletas, sus mesitas de noche Tiene el tema de calefacción, una mesita, cuarto de baño Cuarto de baño viene equipado con todos los amenities del hotel Lo típico, baño, me encanta una bañera súper grande Y además mientras nos estamos duchando tenemos vista al castillo y a nuestra terracita Que es lo que me quedaría un poco por enseñar Justo aquí tenemos la terraza que hace hoy en día espectacular Y con vistas al castillo y a la ciudad Y con vistas al castillo y a la ciudad Y con vistas al castillo y a la ciudad